Esta es la información de Deportes Total, para mañana tenemos la gran finalísima del Senior Master entre el equipo del Congal frente al equipo de Integración 12 y tenemos a nuestro compañero Ediño Rojas y un invitado muy especial, Elber Parra, jugador del equipo del Congal, bienvenido a la información de Deportes Total. Ok, Colorado, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu magnífico programa. Bueno, ¿cómo la ve para mañana? Excelente, se den las condiciones tanto del clima y de que todos los dos equipos vengamos dispuestos a jugar para brindar un gran espectáculo. ¿Qué conoce usted de Integración 28? ¿Cuáles son las cualidades para enfrentar a este equipo? Bueno, es un buen equipo y a la vista está que en el momento está en la final, le ganó también a un gran equipo como es el Palmeiras. Es un equipo de cuidado, un equipo que tiene buenos jugadores, el cual todos los conocemos acá, hemos jugado, algunos hemos jugado juntos. Hablemos de los jugadores de ustedes, ¿usted va en la mitad del terreno de juego o va adelante? ¿O cómo van a hacer con Arregoce? Porque Arregoce a veces arranca el diatral o de pronto va con un volante definido. La verdad es que he venido recuperándome, tú sabes eso de una lesión que he tenido y la verdad pues ya en estos momentos estoy bastante recuperado y disponibilidad del técnico. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Hay mucha unión en el club El Congal para afrontar esta final? El Congal siempre ha sido un equipo unido y a la vista está que siempre que se juega, se pierde, se gana, siempre está la camaradería entre nosotros mismos y eso es algo que nunca se debe perder. Referente al partido, pues se está esperando con ansiedad y con ganas. No es todo, o sea, no todas las veces se llega una final, nosotros vamos para la quinta y es algo que tenemos que luchar para sacarla adelante. Bueno, ¿el versería para usted el primer título con el equipo El Congal? No, gracias a Dios ha estado en todos los títulos que ha tenido Congal. ¿Cuántos títulos consecutivos ya? Vamos para el quinto. Elber, como no hay quinto malo, ¿cree usted que este puede ser el quinto título para el Congal para consagrarse definitivamente? Hombre, eso esperamos de mi parte y de todos los compañeros, de llegar a rivalizar nuevamente el título en el año 2013. Esas son las pretensiones de todos, ¿no? Y de todo el que llega a la final y de todo jugador o como deportista que es uno. Bueno, Elber, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para mañana, que gane el mejor. Ok, Colorado y Ediño, muchas gracias a ustedes.